Música Bueno, estamos acá en el stand de la escuela Doctor Amadeo Natales. Bueno, les contamos, este es el taller de arte, se trabaja con los estudiantes en cerámica. Contamos con el horno de cerámica, entonces esto es un gran facilitador de experiencia y de aprendizaje y de desarrollar a full el arte. Digamos que es fundamental tener los materiales y nosotros tenemos un aula específicamente armada con todo. Y bueno, podemos ver que los chicos pueden hacer cosas maravillosas. Y nosotros tenemos a partir de los 12 años, 11 años que están trabajando en el taller. Estos son los resultados y realmente los chicos son capaces de hacer cosas fabulosas si les damos la posibilidad y las herramientas. Así que en el colegio tenemos esa gracia de contar con ese taller y los chicos pueden mostrar y expresar todo lo que son capaces de hacer. Se llama fortalecimiento a las trayectorias. Entonces a través de estas áreas uno refuerza autoestima, motivación, atención, todas las funciones que el alumno necesita también para poder aprender. Esto les levanta mucho la autoestima a ellos porque se dan cuenta que son capaces de hacer algo maravilloso. Y también trabajamos los contenidos propios del aula, porque para hacer estas cosas es necesario trabajar lo que son los cuerpos geométricos. Sí, sí, trabajamos en conjunto con la maestra de grado, hemos trabajado los instrumentos indígenas, entonces ellas han trabajado los indígenas y nosotros la hemos complementado con el tema. Interdisciplinariamente y pensando en la forma de que puedan expresar emociones, sentimientos, angustia, felicidad a través de obras de arte. El tallercito tenemos tres horas diarias, dando para que todos tengan la posibilidad.